bienvenidas una vez más a su canal yo soy ros para las que no me conocen y esta vez tenemos una nueva reseña voy a hablar de lo que son los labiales esika hidracolor mate esta vez adquirí solamente cuatro tonos son algunos son nudes y otros cafés son los que están en tendencia estos labiales los pueden utilizar para hacer un maquillaje dramático y pues entonces les voy a enseñar estos labiales para que vean cómo se ven realmente y pues comencemos ahorita traigo puesto este labial es de mate seca en mate dura bastantes horas entonces no tiene transferencia si se dan cuenta no no transfiere y ahorita traigo colocado el tono audaz rosa le lleno este ahora voy a poner el ros el almendra rose que es este que está aquí este tono y este es el almendra rose así es como se ve muy bien ahora me voy a poner el siguiente labial este es uno de mis favoritos es el nude café y es este labial como les mencionaba combina con muchos colores en lo que vienen siendo maquillajes fuertes muy bien ahora seguimos con el siguiente labial este es el chocolate intenso y pues vamos a ponerlo para ver cómo se ve y este es el el tono chocolate intenso así es como se ve la verdad es un color muy bonito pero estos colores amigos entonces estos colores a mí no me van bien y pues a muchas chicas les puede quedar y así es como se mira este tono y estos son todos los labiales que adquirí de la gama aquí estos son los cuatro labiales y bueno esta fue la reseña de estos labiales son hidracolor mate de zika y espero y les haya gustado y no olviden en suscribirse a mis redes sociales se los voy a dejar aquí abajo y activar la campanita de notificación adiós nos vemos en un siguiente vídeo